A ver. Matosas va a firmar mañana hasta las diez de la mañana. ¿Pero lo van a presentar mañana mismo? No sé. Sí. Lo único que te puedo decir es que. Digo, si no, para no levantarme temprano. La firma va a ser a las diez de la mañana. La firma es a las diez? Sí. Ok. O sea, hoy no ha firmado. Que si van a llevarlo después a a Chabelo, no sé. O sea, o sea, la nota la la nota es que hoy. Hoy va a dormir en América sin entrenador otro día. Hoy no tiene técnico en América. Exacto. Exacto. O sea, y lo del Twitter. Lo del Twitter. Mañana, mañana. No, no, no. Mañana va mañana lo presentan. Porque insisto, el comunicado que llega a los medios no anuncia nada. El Twitter en las redes sociales sí lo anuncia. El hecho es que tus fuentes te dicen que no ha firmado hoy. No, hasta mañana. O sea, no, no es técnico aún de la América. Hasta mañana. Hasta mañana. Pero mañana se va a arreglar. Ah, por eso, sí, sí, sí. Según ingenio. Y después y después tú tienes otra fuente que también te ha confirmado lo mismo. A mí a mí otra fuente me ha confirmado lo mismo que hay un detalle ahí. O sea, ¿Por qué no dices quién? No, porque no. No, 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 porque la de Cibeles es tan grande que le tapamos los ojos y le damos un beso cada vez que ganamos un título. Pero no te